Cuando quieras. Ok. Ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Bueno, pues, yo voy a hablar de Yanis Nakis. Primero voy a hablar sobre algunos aspectos importantes de su vida. Y ya luego me voy a concentrar en dos de sus obras, las más importantes. Entonces, empezando con su biografía, él nace en una familia griega en Rumania y posteriormente se nacionaliza francés. Él tenía dos hermanos y él era el mayor. De sus primeros acercamientos con la música, él dice, He sentido por la música una suerte de fascinación tal que, desde el día en que mi madre me dio una flauta de niño, nunca me ha abandonado. Bueno, cuando Yanis tenía cinco años, su madre fallece. Así que él y sus hermanos fueron educados por institutrices de diversos orígenes, entre ellos inglés, francés y alemán. A la edad de diez años, en 1932, Senakis sale de Rumania y regresa a Grecia con su padre. Ahí su padre lo lleva a una escuela, a un colegio privado y ahí muestra el interés por la cultura griega, las matemáticas, la poesía y la música. De esta etapa, Senakis menciona, un día oí la quinta sinfonía de Beethoven, que me impresionó como un apocalipsis. Entonces fui entrando progresivamente en la música. Él empieza a componer más tarde, a los 17, 18 años. De su juventud, él menciona que él daba paseos en bicicleta y que tenía un amor infinito por la naturaleza, que pasaba horas y horas escuchando los sonidos de la naturaleza, el mar. Y él menciona, escuché a Debussy mucho más tarde, pero ya había tenido las mismas impresiones que él. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, él entra formalmente a la Escuela Politécnica como estudiante de Ingeniería. El 28 de octubre de 1940 era su primer día que debía presentarse, pero la guerra interrumpe sus actividades varias veces con la invasión fascista liderada por Mussolini. Al año siguiente, Senaki se une a la resistencia griega en un partido de derecha, posteriormente al Partido Comunista ASM. Y ya ahí, como participante, en las manifestaciones, es encarcelado varias veces por los italianos y por los alemanes. Durante este periodo, sus lectoras fueron Platón, Marx y Lenin. En 1944, él ya dirigía un batallón de la Armada Nacional Popular y es a finales de este año en donde él recibe una ráfaga en la cara y su lado izquierdo del rostro queda deshecho. Senaki será dado por muerto, pero solo pierde su ojo izquierdo y parte de su rostro queda desfigurado. Aún así, él sigue con su actividad política y por esto es nuevamente encarcelado en otras ocasiones. De esta etapa, Senaki menciona, incluso antes del final de la guerra, decidí componer música. A pesar de la angustia que sentía, solo la música me permitió un respiro. En 1946, se titula de ingeniero, poco después se le declara condenado a muerte bajo el cargo de terrorismo político, por lo cual su padre busca la forma de conseguirle un pasaporte falso y así logra cruzar la frontera a bordo de un carguero que iba a Italia, pero al final Senaki decide dirigirse a París, mientras que en Grecia su padre y su hermano son encarcelados. De esto que él vive es importante porque ya luego él menciona que él recuerda cuando estaba en bicicleta, que cuando visitaba conventos, que él ya escuchaba los sonidos de la naturaleza y ya sabía que esos ruidos eran dignos de escucharse y que formaran parte de la música en general. Igual, del mismo modo, cuando él participaba en las manifestaciones en Atenas, él decía que al marchar, él sentía un ritmo que se elevaba de sus filas y que la multitud, los gritos de la multitud, los tanques, las amatralladoras, creaban un fenómeno musical y que todo esto afloró varios años después en su composición Metástasis y en otras composiciones. Aquí está lo que él menciona de sus años. Bueno, ya en París, en diciembre de 1947, empieza a laborar con Le Corbusier, un reconocido y famoso arquitecto, que también es importante señalar que él también era un apasionado por la naturaleza y que tanto su madre como su hermano eran también músicos. Él está trabajando con él de 1947 a 1959. Se dice que, bueno, rompen lazos en 1959 y Le Corbusier termina por despedirlo y se dice que fue por diferencias de autoría en el pabellón Phillips porque al principio no aparecía el nombre de Senakis y como veremos después, pues él fue muy importante en esta obra. Aquí pongo una cita de Le Corbusier en donde él dice arquitectura y música son unas hermanas muy íntimas, materia y espiritualidad. La arquitectura está en la música y la música está en la arquitectura y en ambas un corazón que tiende a enaltecerse. Aquí podemos ver también esta idea de algo más elevado, de algo religioso y podríamos también meter la idea amazónica de Dios como el gran arquitecto universal. Bueno, antes de pasar ya sus años con Le Corbusier y sus obras que hizo con él, voy a acabar de decir algunos datos de su vida. En 1949 empieza a buscar clases de composición, así que va con Honegger, con quien no se entendió muy bien porque él le decía que su música estaba llena de quintas y octavas paralelas y que eso estaba prohibido. Así que sigue buscando y continúa con la compositora francesa Nadia Boulanger hasta que llega por fin con Oliver Messiaen, con quien logra una buena química y Messiaen le dice que no siga más estudios musicales tradicionales, que no es necesario, solo escucha música y compone. También va con Shershen a presentarle su obra Metástasis y él le dice me interesa tu música porque está escrita por alguien que viene de fuera del mundo de la música. Ya en 1950 él descubre la música no europea, de India, Laos, Vietnam, China y Japón y ya para 1980 ya Senaki se convierte en uno de los constructores más ejecutados en todo el mundo. Él dice que quería acabar con los límites, así que recurre a técnicas modernas capaces de acabar con esos límites y las matemáticas y la informática le proporcionaron esto que él buscaba. Bueno, lo primero que trabaja con Le Corbusier es en el proyecto de la vivienda de Marcela que también se le conozca como la ciudad radiante. Y bueno, esta obra es una de las obras más importantes que hace Le Corbusier. se basa en una tipología de la vivienda colectiva que pretendía una reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un renacimiento. Aquí Le Corbusier usa el sistema modulor que él desarrolla y el modulor se basa principalmente en las matemáticas y es esta relación de las matemáticas entre la medida del hombre y la naturaleza, ¿no? de lo que lo rodea. Se basa también en el cuadrado, el doble cuadrado y es interesante señalar que Le Corbusier, él pensaba que era la representación geométrica de la octava musical. También en la sección aurea, la serie de Fibonacci y el ángulo recto. En este proyecto, Senakis principalmente calculaba la resistencia de ciertos materiales de construcción. Y bueno, ahora pasando al convento de San Maggi de la Tuget, aquí vemos la fachada con Senakis y podemos ver el ritmo en la fachada, en las ventanales. Esto se logra gracias al efecto asimétrico provocado por una progresión de rectángulos de diferentes anchos con los cuales Senakis buscaba la abstracción a partir de la línea recta y la repetición, ¿no? O sea, en esta fachada podemos ver que el ritmo se plasma en los ventanales, ¿no? Que este sistema de vidrios asimétricos están irregularmente distribuidos. Este es el famoso ondulatoire, que se llama así, pues, debido a la ondulación que se percibe a causa de la densidad de los marcos. Aquí podemos ver más de cerca la fachada. Este, para este proyecto también se usa el modulogue, entonces, es decir, que también es dinámico y también está relacionado con las proporciones del organismo humano y también con la música, ¿no? Como otros elementos arquitectónicos, pues, también está la función de la iluminación y el acondicionamiento climático, que esto también tiene algo espiritual, ¿no? Porque también es una integración con el cosmos y porque deja pasar la luz, ¿no? Y se puede apreciar la luz durante las horas del día. Y, pues, también termina configurando un espacio musical, ¿no? Un universo pitagórico, porque la ondulatoire casi se podría ejecutar, ¿no? Es como un pentagrama rítmico para un inmenso gilófono donde los paneles representan el silencio y los parlantes, los parlantes, el sonido. Y, bueno, aquí podemos ver lo que también habíamos mencionado en otra clase de la composición 8 de Kandinsky, ¿no? De que también podría ser ejecutada, ¿no? Aquí lo podemos ver. Aquí está de lejos para que la puedan apreciar. Y aquí está el diseño gráfico, ¿no? De los ventanales. Aquí también menciono que, por ejemplo, Schelling, cuando habla de los templos griegos, él interpreta que la utilización de las columnas en los templos es como una ordenación rítmica, ¿no? En la cual lo bello también está relacionado con la seguridad y la firmeza del edificio. Bueno, ahora pasando con el pabellón Philips, que se crea para la exposición de Bruselas, y pues esta obra está estructurada en la obra musical Metástasis, la de Senakis. En 1956, la firma holandesa Philips se puso en contacto con Le Corbusier, quien le pidió que creara un pabellón. La idea era mostrar las posibilidades del sonido y de la luz de las tecnologías de Philips. Entonces, Le Corbusier se concentra en desarrollar un poem electronic, un espectáculo de experiencia sensorial, multisensorial, de ocho minutos de luz, de sonido, imágenes, color y ritmo. Es una síntesis de todas las artes. Una vez que él determinó la forma general, que era una entrada y salida que podía acomodar alrededor de 500 personas por cada función de 10 minutos, dejando dos minutos para la entrada y salida de las personas. Y en estos dos minutos, Senakis compone el interludio, con CREAT PH, y delega el diseño arquitectónico a Senakis. Y Senakis le pide a Varese que componga la pieza musical, su poem electronic. Un crítico de la época señaló, quizá la gente, no, señaló, hizo que la gente sintiera como si todo el pabellón se estuviera agrietando y perdiendo tensión. Entonces, aquí vemos la partitura de metástasis con los planos del pabellón y podemos describir, ¿no?, que la partitura es como un plano arquitectónico que también puso sonido y también, este, que propuso sonido y que el pabellón final también depende de la música. El esqueleto arquitectónico de metástasis se basa aproximadamente en las curvas de glissando ejecutadas por los instrumentos de cuerda a lo largo de la obra. Y si vemos, está lleno de ángulos, curvos, ¿no?, y asimetría. Este, Senakis menciona que él quería crear espacios que se modificaran y transformaran continuamente a partir del lanzamiento de una recta con la cual se obtienen parabaloides hiperbólicos, que es un tipo de superficie tridimensional en el caso de la arquitectura y verdaderas masas de glissando en la música, ¿no? Y, pues, si lo pensamos, el glissando es eso, ¿no? Es una recta que se va ondulando y que va teniendo forma. Entonces, aquí podemos ver la representación de los glissando y los planos del pabellón. Claro que, pues, para la interpretación esto se tradujo a la notación tradicional. Y aquí podemos ver la comparación de las dos partituras. Y, bueno, aquí hay otros planos, ¿no?, en donde, pues, podemos ver justo esto que habla Senakis, ¿no?, del movimiento de la recta. Y ya hablando más sobre la arquitectura, por ejemplo, Shailin, él dice que para él la arquitectura existe como arte cuando trasciende, ¿no? Cuando consigue el edificio, cuando el edificio deja de subordinarse de modo prioritario a la actividad y busca un fin autónomo puramente expresivo. Que al final, este, la arquitectura se hace bella solo cuando se convierte en la potencia libre de imitación de sí misma. Y esto, Shailin lo afirma con el tratado de arquitectura de Vitruvio, que es un gran arquitecto clásico. Y es interesante señalar que en este tratado Vitruvio señala que el conocimiento de la música es requisito imprescindible para el buen arquitecto. Y, bueno, Shailin dice que el arte griego de la construcción surge de la imitación de las viviendas primitivas, ¿no? Que, por ejemplo, las columnas reproducían la imitación de las viviendas primitivas. Y, digo, que las columnas reproducían los troncos que sostenían el techo. Y los edificios así pudieron superar las carencias que venían a resolver y volerse símbolos que representaban ideas. Es como si al elevarse estas columnas fuera un atlante, ¿no? Que se pone de pie sosteniendo el techo. Entonces ya estamos apuntando a la figura humana y esta explicación del templo como un ser que se levanta sobre la tierra. Y que también en el templo podemos ver cómo se representa la cabeza y la frente, ¿no? Y que ahí se plasmaron imágenes en forma de frases y bajo relieveres. Y, pues, también está la cúpula, ¿no? Que a través de la cual se plasmó la bóveda celeste, que es el cosmos superior de las ideas. Entonces así los edificios pasaron de forma a formar, este, pasaron a formar, ¿no? Parte del universo estético. Y sobre la relación entre música y arquitectura, Senakis menciona que la arquitectura es un espacio de tres dimensiones y es habitable. Que tiene un esqueleto y pertenece al ámbito visual. Y que esto está relacionado con lo que, a lo que llaman lo racional, ¿no? Que también es parte de la música. Por ejemplo, en las estructuras, ¿no? Que podemos ver en las composiciones, también hay simetrías. Y eso también existe en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, un cuadrado, pues, tiene partes iguales y simétricas, ¿no? Y para demostrar esto podemos girarlo sobre sí mismo y solo hay cuatro posibilidades para ello, ¿no? Y en la música también existen estas transformaciones. Este, la melodía se transforma, los intervalos tienen sus inversiones. Estas reglas que vemos en armonía y en contrapunto, ¿no? De cómo el tratado de las voces cuando una sube o una tiene que bajar y que también vemos en la música serial, ¿no? Y Senakis dice que esto, estas estructuras mentales son posibles porque pertenecen al tipo de los conjuntos y esta teoría trata precisamente de las simetrías hasta lo más infinitamente pequeño de las partículas que es la única manera de identificarlas. Y el ritmo consiste en escoger puntos en una recta que es la recta del tiempo. Entonces, el ritmo en la música significa encontrar ciertos puntos en la medida del tiempo mientras que en la arquitectura se marcan puntos en el plano a lo largo de las rectas. Otro ejemplo serían las teclas del piano, ¿no? Que también están dispuestas de manera constante que configuran un espacio sonoro que repite las doce notas elevándolas a una octava de izquierda y a derecha, ¿no? Y si recordamos lo que Le Corbusier dijo del doble cuadrado con relación a la octava, aquí también se puede ver, ¿no? Y la reiteración del homogéneo, ¿no? Que hay un ritmo en la aparición de las teclas y que esto da una sucesión mediante un orden que convierte este caos múltiple en un espacio habitable en donde se puede en donde pueda haber una creación, ¿no? Y él dice que todo esto es posible debido a que hay una estructura mental más profunda que es aquello que los matemáticos llaman una estructura del orden. Y bueno, ya para finalizar les hablaré del sistema UPIC que fue desarrollado por el ingeniero informático Patrick Saint-John y Senequis en el Centro de Estudios Matemáticos y Musicales en París, Francia. El UPIC formaba parte de una familia de controladores gráficos basados en computadora para música digital en el cual se podía dibujar sobre una pantalla cualquier trazo y la máquina lo transforma en música, ¿no? Senequis consideró este aparato como un campo para trasladar sus planos arquitectónicos a la música. Y la computadora también permite la posibilidad de ir a la unidad mínima que produce el sonido posibilidad que no hay en los instrumentos tradicionales. Entonces, para crear sonidos el usuario dibuja y luego se puede transportar, invertir, distorsionarse a través de varios procesos algorítmicos. Estos sonidos podrían luego almacenarse y organizarse como una partida gráfica. La velocidad general de la composición podría estirarse creando composiciones de hasta una hora o unos pocos segundos. Y, bueno, cualquiera puede componer, ¿no? Música simplemente dibujando, ¿no? Y eventualmente corrigiendo el dibujo. Pero, pues, no se requieren conocimientos musicales e incluso los niños pequeños, Pueden ir con, este, a componer su música sin ningún conocimiento previo y ninguna información, formación. Y aquí, bueno, podemos ver a Senakis con niños, ¿no? Este, aquí está un dibujo de Nisen Alpha que es una de las obras que crecen aquí completamente, ¿no? Con este sistema y aquí está una representación. Y ya hablando de tecnología, Senakis menciona que gracias a la informática los músicos tienen ahora acceso a herramientas cuyo potencial supera el de los instrumentos clásicos. Y él concibe que con las matemáticas los compositores podrían llegar a alcanzar una profundidad nunca antes lograda por medios individuales. Que ahora es posible transformar la representación del mundo para acercarla a la verdad, ya que ahora es posible estudiar y controlar la intuición musical en toda su rica complejidad. Él dice la ciencia moderna nos acerca a un mayor conocimiento del sonido a la altura a las leyes básicas de la mente humana. Al desatar la imaginación de un músico nos lleva a alturas aún desconocidas. Él también menciona algo que se había hablado en clase también. Él dice que nunca ha dejado de sorprenderle la mediocridad de las salas de conciertos, que no están concibidas para la música de nuestro tiempo ni tampoco para la música más antigua. Él dice que no hay una buena razón para permanecer fuera del espacio sonoro y que nunca le gustó escuchar a la orquesta en posición frontal que lo obligaba a permanecer fuera, alejado de la música. Él dice que es necesario inventar una forma arquitectónica que elimine los inconvenientes de la escucha colectiva pero también él esperaba grandes avances en términos de escucha individual que ahora ya el oyente podría regular personalmente en casa la calidad y la magnitud de su espacio de escucha. Y bueno, él menciona no hay duda gracias a la tecnología podemos estar seguros de que tanto la música del pasado como la música del futuro sean músicas nunca antes escuchadas. Y con esto finalizo. Gracias. Gracias, Carla. ¿Qué tocas tú? La flauta transversal. Muy bien. Ok. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Muy bien. Muy buena exposición. Yo que Zenaquiz decía hace rato que es como una de las quizás el mejor músico para cerrar justamente el semestre el año ¿no? Porque justamente recoge muchas ideas que hemos estado trabajando ¿no? Y entre esas ideas pues justamente pues este gran recuperador hay una estaba leyendo estaba leyendo el texto de no sé si es solo Moses no es solo Moses este otro filósofo francés contemporáneo de pues bueno de Deleuze y de todos ellos que se llama Michel Serres que él también él también era músico estudió música nos dedicó a la música tiene un texto sobre la música que no está traducido y tiene un texto sobre Zenaquis bueno hay como partes que solo musita el texto ¿no? Y dice un poco eso dice que que la música siempre ha sido griega ¿no? Y o sea es muy bonito porque al final es como la música es griega y la filosofía es griega ¿no? Entonces es como y en Zenaquis un poco lo digo porque en Zenaquis se volvería a juntar esto que ella estaba en Pitágoras ¿no? O sea como la filosofía la música y las matemáticas pues bueno están juntas que un poco no hablaste de eso que tampoco es que importa que tengas que hablar de eso porque obviamente la obra de Zenaquis es muy pero pues justamente toda la cuestión de lo estocástico ¿no? Que tiene que ver justamente con la cuestión matemática ¿no? Esto que decías que además yo creo que uno de los elementos también importantes de cómo va desarrollando esto que además es alguien que está muy preocupado por esto que hemos hablado a lo largo del año igual o sea por justamente lo inaudito ¿no? Cómo la música haría o la música humana lo que va a hacer es hacer audible justamente algo que es inaudito ¿no? A partir de hacerlo o sea bueno esto inaudito haciendo o sea que hace audible algo que es inaudible ¿no? Entonces lo tiene que pasar a una forma humana que se haga la música humana para que se haga audible entonces esta última parte que citaste pues es un poco esa idea que está muy presente en la obra de Zenaquis pero además entender la música como por retomar un concepto que vivimos en las últimas sesiones el concepto de acontecimiento ¿no? Cómo se da cuenta de que la música no solo es y es muy bonito me gustó mucho que hayas que hayas hablado de Shelling porque Shelling es el que que ahí hay todo un chisme de hecho hay un texto ahí en el grupo que es de mi maestra Virginia López Domínguez que es la productora de Shelling que justamente es sobre todo este tema esta discusión de quién es la frase de que la música es este la arquitectura es música congelada ¿no? Entonces hay toda una discusión ahí que si es de Goethe no sé qué y es una idea que es de Shelling ¿no? Y ella en ese artículo que está en el grupo si lo quieren checar ella pues justamente muestra cómo justamente es una idea que está muy presente en Shelling pero entonces tendemos esta relación que es muy interesante cómo ¿no? está la música en estas tres cosas ¿no? que sería filosofía, música ¿no? decíamos y matemáticas por otro lado está pensar la música en términos espaciales ¿no? como un acontecimiento o sea no solo el acontecimiento en términos sonoros como siempre se piensa sino justamente la cuestión espacial y cómo después en las últimas y que esto yo creo que también tiene que ver con bueno con todo el trabajo de arquitectura con una cosa que expusiste ahí que cómo en sus últimos trabajos también lo que empieza a meter es la luz ¿no? Entonces esto es bien interesante ¿no? También esta comparación que es muy visual ¿no? y que es como muy claro de metástasis como o sea la partitura gráfica ¿no? es muy parecida al diagrama arquitectónico ¿no? Entonces cómo él está pensando el sonido ya en esta dimensión o sea espacial y temporal ¿no? o sea que eso eso es muy 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 importante o sea porque bueno no sé o sea como los arquitectos tienen esta cosa ¿no? de que inmediatamente cuando están pensando algo lo piensan en términos ya ¿no? así en el mundo de la concreción es una forma de pensamiento que también por eso ahí Mesián pues es su gran maestro ¿no? porque se da cuenta además de eso que él ya está pensando la música con cualidades completamente distintas a como se puede pensar de una manera tradicional o sea justamente porque él viene ya de la arquitectura entonces bueno hay una serie de cosas que bueno igual ahorita leemos algunas cositas pero bueno ¿qué les parecieron las lecturas? espero que les haya gustado lo de tres está muy bonito que además hace esta relación todo el tiempo que también es muy interesante para la gente que piensa que la música contemporánea son todas como intelectuales pero un poco me gusta mucho como Trías insiste ¿no? y que es algo que también un poco es lo que estoy tratando de decir también en esto de que es un acontecimiento más complejo la música es porque tiene también esta si bien tiene esta composición ¿no? que es intelectual porque viene como obviamente con toda esta base matemática por otro lado es una música que es muy sensible ¿no? que tiene que ver con la sensación ¿no? y esto a mí me parece fundamental es entender que Trías lo dice muy bonito porque lo dice en griego ¿no? así esta relación logos pone ¿no? y como no es que se opongan sino que tienen que ir juntas ¿no? también o sea creo que por eso decía que es como a mí me parece un muy buen cierre de curso porque es se me quise salir en que que no saque que más bien eso reúne cosas ¿no? reúne cosas que pareciera que están separadas en la tradición y entonces él reúne cosas ¿no? eso me parece muy muy interesante bueno Héctor hola maestra andamos agripados espero que se recupere yo quisiera primero empezar pidiéndole ayuda para saber a qué se refiere o sea en este sentido cuando habla de un sonido autónomo o sea o sea como dice en una parte de los problemas que el sonido deja de ser autónomo y o sea creo que me lo imagino pues pero no me queda muy claro y es que a partir de ahí vienen como otras reflexiones y quisiera como preguntarle eso como ahora para o sea para seguir como para ver si sigo con mi idea a ver sigue con tu idea o sea es que me o sea tengo una cosa de conflictos desde que empezamos a leer a Adeles y a Aguatari no paro no paro de leerlos de verdad no termino de leerlos los sigo leyendo los estoy discutiendo con pues con gente pues ¿no? tanto detractores como gente que les parece bien agradable y bueno a mí me parece que realmente todo eso es como muy seductor ¿no? como o sea todo el desarrollo filosófico que llevan a cabo me parece que es muy seductor y me parece que es muy seductor también en este punto ahora hasta que llegamos a Senakis ¿no? como todo lo que habla ahorita mencionaba Carla acerca como de esto que para Senakis es un como que la música es visual también ¿no? entonces así me suena bien bonito por ejemplo lo que dice ahorita de Trías ¿no? Trías también habla muy bonito o sea Trías así lo amo ¿no? o sea leer a Trías realmente me gusta mucho me gusta demasiado entonces pero aún así no quiero dejar de cuestionarme ¿no? como no por no por ser un detractor así este ensordecido o cegado sino porque realmente los quiero comprender ¿no? de pronto me pasa le platicaba con Deleuze y Guattari como que siento que es mucho como esta cosa que posmoderna ¿no? de de pronto que surgen conceptos pero no te explican de dónde viene pero no tienen por qué explicarte de dónde viene ¿no? un tantito así como y por eso la última confusión era como bueno que esto es como la cosa antroposófica o la cosa de meditación como es pura energía y no hay que explicar de dónde viene porque hasta que no lo vives es real o sea como me vino ahí ¿no? entonces ahora viene esto como entiendo esta esta transición de la que habla Solomos me gustó mucho como la música en estado sólido como lo pone como el estado sólido al estado líquido y ahora es una un gas eso me gustó me parece que es bien preciso o sea esa definición creo que es realmente precisa ¿no? entonces habla de esta cosa visual de la música y de pronto ahí me viene ahí viene el primer choque así como yo pero o sea no es no es visual o sea es visual justamente en el momento en el que meramente se intelectualiza pensaría yo ¿no? y aunque sé que no es puramente intelectual ¿no? como dice Trías sino pero al al escuchar esto de que es visual me viene o sea que que es realmente visual o sea parte a través de un papel milimétrico y entonces el glisando es observado como una línea pero es observado es lo que nos cuestionaba la otra vez o sea porque no hay un lenguaje estuve buscando además palabras también para que que refirían a sonidos meramente refiriéndose al escucha no no a lo no a no a otro sentido ¿no? o sea porque decimos un sonido terzo un sonido suave pero todo todo refiere al tacto al gusto al olfato al pero no hay más que estridente creo que estridente es la única que encontré que es para el oído ¿no? y entonces pienso como eso porque además habíamos dicho justo eso que la música no era o sea no es visual ¿no? una morfología visual no sé si audible como como está eso bueno eso o sea voy voy con eso pues ¿no? o sea la música es habitable y eso vuelvo otra vez ¿no? como es muy seductor me parece realmente muy seductor se habla muy bonito pero no 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 quiero como creerlo a ciegas vaya no sé si me si me entienden ¿no? alguna vez hablaba con un maestro Jorge Beraza y yo le comentaba como o sea ¿por qué? por ejemplo ¿no? la ideología burguesa ¿por qué es así? ¿por qué Beraza? ajá es como que enfureció un poco él es alumno de mis maestros ¿sabes? él es alumno de mis maestros de mi maestro Bolívar Echeverría y de mi maestro Jorge Juan sí justamente o sea yo viví con ellos un rato y y como platiqué muchas cosas y con unos de ellos son con quienes discuto acerca de ahora de esto ¿no? de Deleuze y Guattari ¿no? quienes me están como pues también dando horizonte ¿no? porque pues comenté la clase ¿no? esta clase para mí es así increíble y entonces pues hablamos mucho acerca de eso entonces cada que nos vemos es hablar otra vez entonces alguna vez como le pregunté yo y le dije ¿por qué dices que pues es así así? y como que enfureció un poco como creyendo que estaba yo defendiendo quizá la posición burguesa ¿no? entonces yo le dije no, no, claro o sea yo más bien te creo pero no quiero creerte así o sea yo lo que quiero es saber de dónde viene realmente sí lo quiero desmenuzar y entenderlo bien porque me parece seductor pero no quiero caer como simplemente en esa emoción pues que se tiene ahora ¿no? de eso ¿no? entonces por eso pregunto ¿a qué se refiere ahora con un sonido autónomo? porque entonces ahora ya perdieron como esa cosa de la jerarquización se habla de la atonalidad ahora sí en un sentido completo pues o sea es bien interesante como no es como una atonalidad este que sigue siendo tonal en cuanto al cromatismo digo porque utiliza sonidos cromáticos ¿no? o sea va más allá y mediante el glissando pues logras abarcar sí o sí toda la gama ahora sí pues ¿no? ya no están los cromáticos de la música ya está todo está toda esa gama ¿no? todas las articulaciones todo ahora sí podemos hablar como de atonalidad y es en ese sentido que siento que es lo del estado gaseoso ¿no? ahora sí está todo el producto ahí en un gas pero no está digamoslo acomodado ¿no? sin embargo sí se siente o sea sí se siente una estructura como en este caso la arquitectura ¿no? o sea es eso y ahora pienso justamente como veníamos de la desterritorialización aquí no es o sea siento de pronto como es justo otra vez eso como o sea es de nuevo pancarta o sea es de nuevo territorio eso es eso ahí están mis mis cosas maestra no yo creo que es cartografía porque aquí hay varias cosas o sea cómo este señor empieza a juntar ¿no? por eso decía cómo reúne cosas ¿no? creo que justo tu pregunta tiene que ver mucho con esto que decíamos ¿no? con esta vinculación o sea que no es y que ahí o sea como es que hay que aprender a pensar así Héctor que no es o esto o aquello que puede ser esto y aquello o sea quizás la gran enseñanza de Lesslie Guattari es esa el pensamiento paradójico ¿no? que algo puede ser eso que puede ser el logos pero puede ser también la fone ¿no? o sea todo aquí esta cuestión de la autonomía creo que se refiere mucho a la cuestión sonora que lo que está ahí en juego es la sonoridad ¿no? y que si hay una estructura pero que al final lo que importa justamente es la experiencia sonora ¿no? cómo generar esto o sea yo creo que uno de los grandes de los grandes digo tampoco sé yo especialista en Senakis pero si he leído varias cosas creo que o sea Solomos Solomos es el especialista en Senakis o sea tiene mil libros de Senakis ¿no? Carmen Pardo tiene unos tres Ouesenakis ¿no? les decía este Michelle Cerro o sea como varios y casi todos coinciden justamente en este digo hasta Deleuze y Guatari coinciden en eso que hay una cuestión con lo inaudito pero esa cuestión si vamos a pensar lo inaudito es justamente o sea esto que no ha sido escuchado y que no hay manera que se escuche si no es otra vez justamente de que se genera eso ¿no? un no voy a decir dispositivo porque está de moda y es una palabra horrible un aparato sonoro y él está pensando en eso lo de la visualidad tiene que ver con dos cosas tiene que ver con la partitura gráfica pero la partitura gráfica no es un orden digo no sé si has tocado a Senakis pero yo me imagino que va a ser muy difícil ¿no? porque es otra vez es pensar aquí el punto creo que tiene que ver mucho con esto que dije hace rato con que ya se está pensando el espacio en la música que esto es una cosa que naturalmente no está ¿sí? o sea tiene que ver con eso con cómo ahí ya está el sonido aconteciendo no solo en el tiempo sino en el espacio ¿no? uno es decir que ya tiene esta masa que ya tiene esta materialidad de la que hemos hablado pero por otro lado tiene que ver con esto que dije ahorita que sus últimas piezas ya están metiendo luz y entonces es como una manera de que a partir justamente de la luz es como este no es o sea que es la la diferencia de lo que hemos estado hablando en otras sesiones no es que la visión otra vez venga a imponerse a los sonoros sino más bien por eso decía que es una noción de acontecimiento como más compleja es multisensorial es como tener una experiencia multisensorial en la música ¿sí? o sea lo está está ampliando las dimensiones eso es un poco lo que a mí me parece que hace Senaki nosotros pensamos en tercera dimensión y él mete otra cuarta quinta ¿no? y entonces es ya una cosa muy alucinada creo que tiene que ver un poco con eso no sé si respondí lo de Lesi Watari o sea lo de o sea el punto es ese ¿no? no son pos hay que tener cuidado con con decir que son posmodernos porque la posmodernidad es una cosa muy complicada o sea no hay algo que unifique la posmodernidad o sea no hay algo como la posmodernidad ¿sí? o sea hay que tener cuidado ahí con porque todos los que dicen los que no los que no se identifican con eso todos los que dicen que son posmodernos pues cada uno piensa de manera diferente ¿no? entonces no sé dónde está los posmodernos así como si todos estuvieran en un grupo y si se pusieran de acuerdo y tuvieran una ¿no? o sea pues no claro diciendo como como con esta como con esta cosa del pues sí individualismo ¿no? la sociedad de consumo todo esto o sea como yo supongo o sea pensado desde esa desde esa forma ¿no? y bueno son críticos de eso son críticos de eso todos estos pensadores son críticos de eso o sea de Lessiguattari vienen su primer libro juntos que es el antiedipo es justamente una relectura de Marx pero es una lectura crítica es Marx ya no digo perdón pero Marx ahorita ya lo que él pensaba que era el capital ya está en otra cosa eso ya es otra cosa o sea no podemos seguir pensando creo yo ¿no? o sea querer aplicar a Marx ahorita es como a ver eso que se llama capital ya mutó como como muta la música de Cenakis ¿no? ¿sí? ya ni siquiera hay burgueses ese es un poco el punto ¿no? todos somos comunitariados lo que lo que decías por ejemplo acá o sea como dice ahora el sonido o sea el sonido ya no es autónomo es lo que dice ahí Solomos ¿no? estoy buscando la cita no más bien si es autónomo porque ya no está pegado ¿no? es que justo es lo que es la confusión que tengo porque según yo Solomos dice que no es y ahí es donde me vino y a lo mejor me estoy equivocando pues ¿no? solo que estoy buscando la no según yo más bien es que sí es autónomo porque justo ya es como lo importante es la sonoridad o sea todo el texto va sobre la recuperación de la sonoridad de hecho lo dice en la página en la 10 ¿no? que todo el artículo va a eso todas las sonoridades senaquianas porque además nuestras unas son varias ¿no? se pueden reducir a tres categorías tanto en la música instrumental como en la composición electroacústica sonidos glisados sonidos estáticos perdón y sonidos puntuales estas tres sonoridades de base pueden ser interpretadas entonces como la última mutación de las tres dimensiones tradicionales de la escritura musical la melodía la armonía y la polifonía pero entonces ahí el sonido se vuelve ¿no? lo podemos ver porque abajo justamente ahí dice como un fenómeno genera un fenómeno autónomo ¿no? una vez que se escuchan en los sonidos glisados se puede olvidar fácilmente el origen gráfico hay otra parte en donde justo me causó eso y está por ahí también porque subrayé pero ahora no la encuentro y así es la vida pues ni modo dejo pasar pero si son autónomos no es un fenómeno autónomo ¿no? ¿sí? ahorita busco la cita y marco ahí mi ayuda muy bien gracias no de qué gracias Héctor Juan Pablo buenas tardes hola pues a mí igual me gustó mucho el texto yo creo que de Maki Solmos a mí me gustó mucho más ese tipo de análisis a lo de los elementos musicales de cómo Xenakis pues posea lo que conocemos como forma y el material en el material sonoro ese sentido de que de que de principio fin de que de principio fin toda la toda la obra o la mayor parte de las obras en Xenakis son una sucesión de de secciones totalmente independientes ¿no? que no tienen nada que ver una con la otra y que niegan de lo que conocíamos como desarrollo musical ajá yo creo que eso es lo que más entendí por autonomía en la en la emancipación de los de las concepciones occidentales o de las propias concepciones de cómo se desarrolla normalmente la música ¿no? porque en la música muchas veces nace este concepto de estética como la estética nace de la repetición ¿no? y es y y yo creo que no es es una yo creo que es como una es como poner la estética muy constrimida ¿no? en en concepciones no muy abiertas a a las expresiones y y yo creo que esta forma de ver la música pues está perfecto en el sentido de que de que como dicen ¿no? es una fuerza liberadora a que a que los compositores puedan este pues tomar decisiones autónomas ¿no? sobre cómo quieren tratar cómo quieren tratar la tímbrica cómo quieren tratar los enlaces cómo quieren tratar la armonía o si de plano quieren liberarse de la armonía y que sea otra cosa ¿no? que sea como ahí lo describe no me acuerdo si lo describe solo hemos ahí como que ya dejó de ser contrapunto y es más como una pluralidad homofónica ¿no? que cada que cada uno miembro de los instrumentos en caso de que sea una obra que está o de conjuntos grandes cada uno sea una voz propia que pertenece a un conjunto y se respeta la individualidad de los cantos ¿no? pero pertenecen todavía a este conjunto enorme que forma la pieza y entonces ya no se puede considerar tanto como un contrapunto convencional y pues claro el texto de Trías pues a mí me encanta también cómo lo maneja lo de la pues el concepto pitagórico ¿no? la música del cosmos y este y como como nosotros como seres humanos bueno al menos los pitagóricos comprendían que nuestra inteligencia puede puede percibir el mundo porque la misma inteligencia puede percibir los números que hay dentro de este mundo ¿no? y a partir de estos números podemos entender la proporción y la razón y yo creo que es difícil bueno es difícil para mí definir si la música nació por ejemplo de de las relaciones de proporción de las cuerdas ¿no? de si es esquialtera o si es esquitercia y cómo se va dividiendo la cuerda para formar los diferentes este pues los diferentes este ¿cómo se le llaman? relaciones entre notas la octava la quinta la cuarta etcétera y este y pues eso permitió pues tener una concepción de cómo se interpretaría el mundo ¿no? una concepción sonora del mundo y me gusta mucho que 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 se maneje así la o sea la música puede manejarse así puede manejarse en concepciones de los resultados ¿no? por ejemplo yo me acuerdo mucho que en este en preparatoria y secundaria a mí me gustaban mucho las matemáticas era muy buena en ellas y me gustaba mucho cuando no sé una gráfica me quedaba súper bonita así una curva perfecta lo que sea ¿no? y yo creo que ha de ser sensacional que una fórmula o un este o una concepción establecida de proporciones te dé un margen sonoro que sea estéticamente interesante ¿no? a mí a mí ese tipo de perspectivas me agradan mucho y yo creo que si seguimos con esa dialética de que de que pues sí la música la romper con la forma y las concepciones pues nos va a liberar a todos a poder disfrutarla ¿no? a disfrutar de ese tipo de música me gusta mucho esa relación entre la música y la arquitectura de la en el sentido de que ambos viven en el espacio y tiempo ambos son una expresión de la materia y este una ¿cómo decirlo? y aparte es palpable el desarrollo de cada una de ellas ¿no? no es lo mismo un enciso ajá exactamente la estructura porque si no tienes estructura se cae ¿no? exactamente y el manejo del material es que hay una serie de analogías que son muy bonitas hay un amigo que está haciendo con ese arquitecto y se metió a estudiar filosofía y entonces hizo una tesis ahora de arquitectura la arquitectura mete cosas de música igual que también es músico y es súper interesante porque empiezas a ver que hay una serie o sea como empiezas a pensar en términos de estructura en términos de material ¿no? que no es lo mismo si haces una cosa o sea con cierto material es decir en este caso con cierto material pues en material sonoro etcétera o sea como como hay una serie de analogías ahí que es súper interesante ¿no? como pensarlas que se experimentan justamente o sea que un poco también esto que estaba esto que estaba discutiendo que estaba señalando Héctor que ya vi donde decías pero aquí es que tiene que ver justamente con eso por un lado esto ¿no? el sonido como una experiencia digamos en sí misma que ya no está que ya no tiene que ver como decía Juan Pablo con el ¿no? que hay un sentido de autonomía ¿no? con el desarrollo como se ha entendido pero por otro lado también como todos los elementos musicales lo que generan es esta idea de masa a la que va a insistir por eso ahí ya no son autónomos en esto que a ti te preocupa al final dejan de ser autónomos porque ya más bien hacen como esta como esta ensamble como esta ¿no? como esta idea de masa que también está en Varese ¿no? y que un poco le viene de ahí también ¿no? o sea la influencia perdón Juan Pablo te interrumpí dejan de hacer autónomos ¿por qué? ¿por qué hacen un ensamble hacen una masa sonora pero esa masa sonora no está en una progresión entonces como tienes una masa o sea como que si están relacionados o sea se relacionan pero de otra manera está bien o sea porque también pienso como bueno no si está bien está bien bueno ahorita ahorita lo discutimos deja que termine Juan Pablo leemos la parte y vemos que dice pues yo nada más tengo como un comentario al final por así decirlo igual este no estoy muy finalizado con la arquitectura pero de vez en cuando a veces he platicado de ello y me han contado a veces que pues el desarrollo de la arquitectura ha sido de que el arquitecto poco a poco pues los materiales básicos ¿no? la piedra cómo unir la piedra y este y ya después el metal ¿no? y se van formando estas relaciones de ah cómo voy a manejar estos materiales y luego poco a poco en el desarrollo de la arquitectura van diciendo sí pero ¿es necesario poner tanta piedra? ¿es necesario poner tanto material? y entonces pues ya los los arquitectos pensaban de formas ya más estratégicas de cómo poner una estructura que no se caiga pero con el menor material posible para costearlo ¿no? y también la flexibilidad ¿no? o sea por ejemplo ahorita ya es como toda una cosa de cómo hace esas estructuras que además por ejemplo Zenakis no es arquitecto es ingeniero ¿no? este lo que llamamos ingeniero civil que son los que planean más bien toda esta cosa de la estructura ¿no? así como el manejo del material o sea digamos obviamente también tiene todo el conocimiento arquitectónico pero lo más difícil es lo otro o sea cómo haces que eso se sostenga y eso es lo que haría el ingeniero ¿no? o sea que es como muy interesante también hay por eso el cálculo la matemática o sea pero imagínense pensar los sonidos de esa manera o sea como pensar por eso si aquí ya hay una ya se está pensando de entrada ya el sonido se está pensando en tres dimensiones es que es muy loco cuando o sea les digo ya me hace que era grabado mi amigo el arquitecto se me hace muy muy loco cuando hace diagrama toda su testa llena de diagramas pues porque o sea él todo lo está pensando o sea cosas así abstractas ya las está pensando en tres dimensiones y entonces hace un diagrama o sea eso es lo que es muy sorprendente pero además eso como experiencia sonora pues también ¿no? vamos a leer lo que decía gracias Juan Pablo ¿quieres decir algo más? no nada más creo que está muy bien a ver vamos a leer lo que le preocupa a Héctor porque no lo vamos a dejar aquí con la ¿no? dice ¿no? en los años 60 para legitimar estamos en la 11 ¿no? en los años 60 para legitimar su uso sistemático del glisando el compositor escribía los sonidos puntuales granulares son en realidad más que un caso particular de los sonidos con variación continua de un modo más general el interés de un sonido en movimiento perpetuo en cuanto a su altura recibe en el hecho de que disuelve el tono la nota con él las funciones tradicionales de los intervalos las series de alturas las melodías y las armonías desaparecen nos obliga a penetrar en este objeto inerte que constituye la altura a darle vida a darle vida desde el interior ¿no? a darle vida desde el interior se abre entonces el mundo de la sonoridad es decir del sonido integralmente compuesto ¿sí? con alturas y también con ritmos intensidades y timbres pero donde estos han dejado de ser autónomos porque se han vuelto un compuesto integral ¿no? ¿sí? pero que no está como decíamos ¿no? pero al mismo tiempo no está eh superitado a otros sonidos ¿sí? ¿héctor? ¿sí o no? clarísimo no te oigo tenía apagado el micrófono ya estás ya estás rezando y no te oímos estoy rezando por no hacerla enfurecer no pero digo ¿por qué? o sea ¿en qué momento está ahí? ¿en qué momento son autónomos? ¿y en qué momento dejan de ser autónomos? eso o sea a lo mejor es cosa incluso de la misma palabra y digamos que a lo mejor no tendría mucha trascendencia pues a lo mejor es cosa mía contra por eso por eso te dije hace rato a ver no es esto o esto o esto pueden ser no autónomos en tanto compuesto sonoro ¿no? un sonido piensa un sonido y autónomos respecto a todos los demás sonidos que componen la pieza porque las piezas no están hechas de un sonido ok o de una sola sonoridad ¿no? no solo es el o sea no solo es el por eso aquí lo que estoy haciendo sonomos es decir hay tres sonoridades por lo menos en ¿no? ¿sí? sí 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 entonces es más complejo ¿no? ¿sí? o sea lo que hay que aprender a hacer es justo eso ¿no? porque eso nos mete en una lógica de la identidad es a lo que estamos acostumbrados pero justamente yo creo que además todas estas músicas nos obligan también por eso vimos a Lessiguatari porque es justamente aprender a pensar fuera de esa lógica fuera de esa lógica o es esto o es aquello pueden ser las dos cosas al mismo tiempo o tres cosas al mismo tiempo o mil cosas al mismo tiempo que es lo que justamente por eso hablaba hace rato de que aquí lo que hay es que son diferentes dimensiones ¿no? de lo sonoro ¿no? al final de la música misma ya no estás pensando en temporalidad nada más estás pensando en espacialidad estás pensando en visualidad y no es que una se interponga sino más bien se complejiza si es como si pusieras más dimensiones yo creo que además la música de Cenequis digo no sé ustedes saben más que yo pero en términos de escucha es un poco eso yo creo que al final lo que está pensando es mucho eso con las últimas piezas que me hayas son en espacios abiertos también y eso es como pues sí además de sacarlo de la sala de conciertos es como buscar esta ampliación de la percepción como le hemos dicho también ¿no? sí o sea como va también en esta parte o sea pensaba esto de las dimensiones tratando de justificarlo ¿no? porque porque no lo entiendo del todo o sea porque lo entiendo ¿has visto a David Lynch? teóricamente sí sí he visto a David Lynch ¿y qué pasa en el cine de David Lynch? o sea son dos dimensiones o más están ahí se están interviniendo pero una no depende de la otra y cada una está compuesta de cosas ¿sí? eso es lo que quiero llegar creo que ese ejemplo me ayuda bastante a entender el concepto es que o sea como lo sospecho lo entiendo lo escucho me gusta de todos modos pero cuando lo estamos hablando o sea como esta cosa teorizarla sí realmente me gusta tener las cosas claras porque si no no puedo seguir más está bien tienes algo de filósofo y entonces como está esta cosa ¿no? me parecía de la multidimensionalidad en una obra yo creía o sea no lo había pensado en este aspecto ahora resurge me callo otro rato pienso más cosas y le digo otra vez ok muy bien gracias Héctor está muy bien Julio hola hola buenas tardes pues yo también me voy a sumar un tanto a esta discusión de la autonomía del sonido la verdad sí me llamó mucho la atención bueno yo lo entendí el sonido ahora es autónomo porque pues ahora los elementos de la música o sea el ritmo la melodía la armonía pues ya no se ya no se subordinan a la forma sino que ahora como dice también el texto se fusiona el material o sea los elementos con la forma entonces pues sí al principio como que no igual no no me checaba y bueno lo que yo traté de hacer es pues compararla con la música pues de siglos pasados lo que podríamos llamar música tradicional la música tradicional pues cada elemento pues como que contribuye de forma individual y pues o sea por ejemplo no quieren los compositores al escribir una armonía de estos siglos pasados pues no quieren que pues el público perciba de manera aislada la armonía o de manera autónoma sino pues que se coordine con los demás elementos por ejemplo o no sé la armonía en la sonata pues tiene una función de la forma o sea ya sabemos todo esto de que el tema pues en la tonalidad original y luego el tema ve en la dominante por ejemplo o en modo menor o sea o sea ahí de alguna manera pues la armonía como elemento pues no está siendo autónoma está siendo se subordina a la forma entonces pues no sé o sea es como si si la forma fuera el jefe el amo y y bueno los demás elementos son como los esclavos o los siervos que están pues dispuestos a cumplir los caprichos de su amo o sea la forma para poder esclarecer al oyente esta cuestión entonces ningún elemento pues es autónomo en ese sentido entonces pues además también bueno yo pensé lo siguiente o sea los elementos en la música tradicional por ejemplo la armonía y la melodía pues se cuida de que no se estorbe una de la otra por ejemplo una melodía mal armonizada pensemoslo así entonces bueno yo me pregunté ¿qué pasaría si dejáramos de pensar que la forma que busca dar el compositor es la que decide autoritariamente cómo se usan y se coordinan los diversos elementos el timbre por ejemplo la armonía y pues eso creo que es la música de Senakis o sea ya no la forma es la que el compositor va a usar para para decidir cómo va a usar la armonía o cómo va a usar los otros elementos entonces me gustó mucho algo que dice el texto que es que Senakis logró aniquilar la percepción reificada de la música o sea dejar de verla como un objeto así muerto y pasa a ser algo vivo el universo vivo entonces digamos que en Senakis pues la forma que como dije bueno como dice el texto se fusiona con el material ya no se configura la forma ya no se configura por la contribución de cada elemento o sea ya no tiene que ver con la estructura de la forma o sea es imposible ¿no? pues o sea él construye sonoridades donde es imposible aislar cada elemento y es lo que dice ¿no? para entender o sea en qué está contribuyendo aquí la armonía pues en los clústeres pues es imposible el ritmo o sea con tantos instrumentos es imposible o sea y lo que él busca es un resultante ¿no? una masa sonora o sea una sonoridad y esa la percibimos como unidad entonces ahí entendí yo lo que es es autónomo o sea ese sonido es el que es autónomo ya no el compositor ya no está pensando cómo cómo o sea la forma aparte ¿no? y yo con mi armonía voy a hacer que este momento pues se sienta contrastante ¿no? o sea todo es ya una una masa sonora ¿no? entonces ya no los elementos pues ya no son suma ni coordinación sino es un elemento único se vuelve el elemento único donde pues la forma y el contenido pues se fusionan entonces pues a mí me gustó mucho pues cómo se llama la lectura ¿no? el universo porque creo que realmente la música de Senakis pues es un universo palpable o sea digamos cuando percibimos la realidad como aprendemos nos relacionamos pues es la suma de muchos estímulos simultáneos y pues sería imposible aislar cada uno de esos estímulos que estamos recibiendo constantemente y y así pasa en la música de Senakis ¿no? o sea son tantos estímulos tantos tantos ritmos distintos tantas notas ¿no? como en la obra de Metastasis que son 60 músicos y bueno cuando uno trata bueno no se puede pero analizar el nivel el si la dimensión vertical que en otro tiempo pues le llamaríamos armonía o bueno como dice el texto los sonidos estáticos pues es imposible escuchar cada nota aisladamente ¿no? cada cada nota se funde como un todo como los átomos en el universo entonces pues es lo que bueno yo lo relacioné con la música a la cual estoy un poco más acostumbrado desgraciadamente ¿no? que o sea uno uno trata de decir ah mira aquí el compositor usó este este timbre para ayudarme a entender que es otra sección y no en Cenakis él usa pues sonoridades ¿no? o sea ya ningún elemento es más importante que otros exactamente sí me encantó tu explicación porque además es que tiene que ver también por eso se llama así el texto ¿no? de Solomo digo Solomo además es súper interesante porque pues sí tiene esta cosa de que es como musicólogo pero es como también como filósofo pues o sea como realmente es una lectura muy digo que usted o sea me gusta que les haya gustado porque justo sí es como un texto que es como muy para músicos pero no músicos nada más que están en la técnica y eso sino que pueden pensar la música ¿no? como ustedes este pero justo el universo es que es eso o sea si pensáramos el universo no a partir que también por eso me gusta mucho estos compositores a mí porque justo y lo hemos hablado ¿no? es como que eso ¿no? o sea no hay un antropocentrismo es como ¿no? el universo todas las cosas están ¿no? sonando y todas las cosas están ¿no? bueno están si pudiéramos oír esta cosa sería un poco como la música de Senex si pudiéramos oír el sonido de todo el universo junto y no es que no no es que no haya y por eso es algo de la complejidad ¿no? porque son varios elementos que están ahí produciendo esta sonoridad como como general ¿no? y que eso también es la idea de la música de las esferas un poco ¿no? sí exacto ¿no? pero todo está en esa misma sonoridad pero nada es que nosotros como somos antropocéntricos pensamos que todo está separado ¿no? o sea pensamos que somos nosotros y todo lo demás está por allá ¿no? y no es como si pudiéramos tener una lo voy a decir como una audición total o sea creo que es lo que está tratando de por eso es inaudible no podemos oírlo todo o sea ese es un poco el punto ¿no? pero creo que esa es un poco una de las ideas que estaría bueno yo no sé nada ustedes son los músicos Luis sí es inaudible por eso insisto que es inaudible o sea es algo que es inaudible que va a permanecer como inaudible ¿no? porque no podemos nuestra limitación ¿no? o sea no nos permite o sea nos acercamos ¿no? de alguna manera ¿no? a partir de estas músicas pero se sigue manteniendo como inaudible ¿no? si todos somos humanos ¿no? no somos el de ¿no? es como el mismo ejemplo de tu el ejemplo de la serie esta ¿no? ¿lo como era? este Dead and Robots el ejemplo Jorge es eso pero en términos sonoros o sea este puede oír todo porque es una máquina ¿no? o sea nosotros no Cenaki sí y Stockhausen también pero nosotros no ¿luís? bueno en mi caso y ahorita que lo mencionaba de que este Cenaki es bueno fue ingeniero civil yo también estudié la carrera antes de estudiar música de hecho la terminé y estuve trabajando un rato ya luego pues me dediqué completamente a la música pero me parecía curioso porque yo antes de investigar a fondo de Cenaki tenía la idea nada más de que era un arquitecto ¿no? y pero pues si me venía así como decía bueno ¿y por qué trabaja con cosas tan complejas? ¿no? con esto de las leyes de Poisson o de Gauss esa de la teoría cinética de gases cosas bastante complejas que en la arquitectura en el estudio e inclusive en la práctica no se abordan ¿no? y ya pues leí el trasfondo ¿no? y todo esto esa parte del estudio además de que como fue perseguido ¿no? a lo largo de su vida y bueno me pareció interesante esta parte de la música estocástica como él hace esta respuesta ¿no? a lo que está a estas vertientes es del serialismo integral ¿no? y todo este ultra bueno lo llamaban ultra racionalismo esta parte como ahora sí que yo pensaba como que basado en el pensamiento determinar cómo se va a comportar la música ¿no? mediante ciertas reglas o leyes pero en este caso Senakis va directamente a la naturaleza ¿no? o sea como las matemáticas como un un lenguaje a través de los números y fórmulas proporciones explica los fenómenos de la naturaleza ¿no? en este caso él utiliza esta ya estas leyes matemáticas que ya están bien fundamentadas para empezar a desarrollar música ¿no? pero también no solo simplemente aplicar estas leyes de probabilidad a la música ¿no? sino también hay que pensar la música como una materia ¿no? como hacerla como la arquitectura que se manejan estructuras se maneja masas se manejan sólidos ¿no? también la música tratarlo como una estructura como tal como una masa esta parte se me hizo bastante interesante porque el el oyente como tal escucha la masa de sonido según qué tan grande es la proporción ¿no? y cómo va cambiando obviamente es muy difícil como decía ese término no de inaudible o sea no no se puede desmenuzar todo en un solo momento ¿no? pero sí uno puede sentir cómo esta masa empieza a cambiar ¿no? y así como un gas como la teoría cinética de gases explica la mecánica de fluidos de los gases y cómo se comportan así mismo trabaja Senakis la música eso me pareció ahora sí que maravilloso ¿no? cómo lo conjunta y pues lo llevó y lo lo perfeccionó ¿no? inclusive ahí está toda su teoría de todos estos dibujos que él hizo ¿no? explicando gráficamente ahora sí que aspectos arquitectónicos de las estructuras pero como en el mismo plano explican la música también ¿no? esto también es muy interesante sí Luis ¿y por qué te tenías tan guardadito que eras ingeniero? pues así ahorita pues ya me he metido y ya no así en la música ¿no? ya pero pues no 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 puede ser un Senakis ¿ves? ay no aquí desperdiciándote ¿no? vale es cierto no muy bien muchas gracias Luis es bien bonito oírlos que justo que vienen o sea que eso ¿cómo lo conectan? bueno una cosa de la palabra Paco de lo de trías ¿no? justamente esto que dice justo de la fone y esto bueno dice es la 774 se debe comprender cómo fone la música en síntesis y logos y la música es síntesis de logos y de fone pero de distinta especie que la que estipula la lingüística o la suerte de fonología propia específica del lenguaje verbal o de la escritura fonética que la transcribe en y a partir de la gran revolución de la escritura de los mundos mediterranos fenicios y críos ¿no? luego dice ¿no? cuenta estoy en las 776 fue entre estas tradiciones que asumen no sin contradicciones internas los pitagóricos y que se perpetúan en Platón y en el propio Aristóteles un discípulo de este aristoceno de Taranto defendió la unión de razón y sensibilidad en la fone en la fone o de logos y aístesis en el cosmos musical sonoro y esto quiere decir que ¿no? se estructura ¿no? es matemático pero sensible ¿no? Aristoceno de Taranto al que muchas veces evoca en sus escritos teóricos Gianni Senakis le dedica junto con otras dos figuras del mundo de las matemáticas su composición para violonchelo solo titulada Nomos Alpha ¿no? y la parte final de este 777 hay pues una síntesis de inteligencia y sensibilidad o de razón logos y fone sin la cual la música no se realiza como arte creación poiesis Gianni Senakis en este sentido prosigue y prolonga esta tradición que tiene en Aristoceno de Taranto un magno precedente ¿no? que es muy bonito ¿no? Paco ¿qué tal? buenas tardes este hola bueno más o menos así como para entender por qué llega a ser inaudible yo dije que es una morfología visual no sé si sea audible pero la verdad es que no lo es pues es sencillo porque pues bueno o sea nosotros estamos acostumbrados y así y bueno yo creo que deja de dejar la palabra acostumbrado de lado sino más bien naturalmente lo vemos todo en digamos 2D ¿no? o sea las formas que nosotros conocemos y bueno que más bien las como tradicionales pues es como dice Julio ¿no? A este tema A luego tema B y luego este de nuevo tema ¿no? en una forma ternaria ¿no? y si estamos hablando de un rondo pues A B A C A y así ¿no? entonces este ¿qué pasa? bueno así como un poquito como para entenderlo ya bueno el cambio de la forma ya había venido desde hace mucho la cuestión aquí es que pues bueno por ejemplo bueno no me acuerdo si fue Moncayo o alguien así que este por ejemplo pues al analizar sus obras encontraban que los temas y muchas cosas así era A B D A así como que parecía que era muy aleatorio ¿no? entonces si uno lo veía en una de una forma como recta pues era como que no tenía forma ¿no? sin embargo después se descubrió que si uno ponía esa línea recta en forma de espiral si ya tenía una congruencia ¿no? a ver si lo puedo o sea como si lo puedo diagramar de hace bueno sí a ver voy a iniciar el video ¿sí me explicó? o sea uno haría una recta y aquí pondría A B C así ¿no? y si fueran apareciendo y entonces lo que hacía Moncayo era A y por acá otra y por acá otra y por acá otra entonces así digamos que y entonces un día me preguntó este bueno pues me preguntó un amigo porque yo le expliqué eso ¿no? y me dice ¿y es audible? o sea porque si uno escucha uno escucha digamos una forma ternaria pues es súper claro ¿no? A B A ¿no? o o A prima no sé pero si uno escucha uno nunca se va a imaginar una espiral ¿no? o sea si uno escucha una obra es muy difícil imaginar una espiral ahora ¿cuántas formas haciéndose de Noé? incluyele tiempo y espacio como lo hacía este Cenakis o sea y veo las formas que tenía y parecen así como las que yo bueno obviamente no tan complejas pero en dibujo técnico así que yo tenía un dibujo técnico y luego ya las hacías este tú en no sé en ¿cómo? no me acuerdo cómo se llama ese tipo de ¿cómo le llaman? cuando hace uno un dibujo técnico le tenía un nombre ¿no? esas formas ¿no? que era como expresar una cosa en 3D pero en en un papel 2D ¿no? pues sí eso básicamente por eso es que dice que es inaudible o sea tú cuando escuchas a Cenakis no te estás no te estás no cierras los ojos y de repente se te aparece esa imagen ¿no? entonces por eso dice que es autónomo también ¿no? sí es este es como la música concreta también había puesto eso ¿no? o sea alguien llega y graba esto y hace música ¿no? así como es diferente es diferente porque la música concreta pues sí tienes ¿no? puede ser acusmática pero es diferente pero aún así es de un todo ¿no? sí pero el punto es que o sea como a nivel de la complejidad del sonido que está ahí es inaudible porque justo es como si quisieras ver a ver un ejemplo sería eso es como si como si tu oído ¿no? bueno por ponerlo más bien con ¿no? con los ojos el ejemplo de ¿no? o sea es como si quisiéramos ver cómo ese robot en macro y en micro es como si quisieras ver eso ¿no? así como las células que te componen no pues es lo mismo a nivel auditivo o sea yo creo en Senakis o sea que no puedo o sea está la masa sonora pero los componentes o sea como que es una percepción molecular ese es un poco el punto o sea si lo puedo decir ay ¿no? es una percepción molecular porque si es ya otra cosa o sea porque si estás pero al mismo tiempo están como ¿no? estas cosas o sea y eso pues no alcanzas o sea como eso no puedes lo dijo Julio muy bien creo ¿no? o sea digo no también me pareció que era muy bien porque yo también pienso un poco lo dijo mejor que yo que no puedes hacer un análisis de eso por el mero oído no llegas no se puede no hay cerebro humano o sea no llegas o sea tú escuchas Senakis y por el puro oído ustedes siendo músicos no llegan ¿se acuerdan de esto que decíamos lo que dice de Lessiguatari de que se trata de hacer un oído imposible? pues ese oído imposible no es el oído absoluto es un oído imposible ¿no? o sea que trata de hacer audibles estas fuerzas del cosmos pero que las deja como inaudibles o sea como si se acerca pero siga viendo algo que es inaudible en términos como no pero de sensación sí un poco creo que a nivel de sensación sí se puede claro en términos intelectuales ¿no? no en términos intelectuales sino en términos de percepción o sea no nada es molecular sino áptica como de esta inmersión sonora en la que entras con Senakis porque también tiene que ver con otra vez por eso lo de la espacialidad es importante ¿no? sí claro pues es es que le digo esto tiene que ver porque es algo que te rodea ¿no? o sea no sé en qué texto lo leí porque me puse a leer como 20 mil textos de Senakis que tengo pero es esta cosa que al final o sea él está pensando también eso que el sonido sea algo que donde esté sumergido si es una percepción de otro tipo sí y eso tiene que ver mucho con que estamos acostumbrados a ver todo así como los no sé si ha visto los cuando bueno no sé cómo son los videos que hacen como que va pasando no sé la fuga de Bach ¿no? tócate ahí fuga ¿no? y va pasando así y lo van haciendo como gráfico ¿no? pues o sea eso pero ya metiéndole profundidad no hombre es muy complejo es lo que yo digo es que hay que pensarlo así como ya en dimensiones ¿no? es muy difícil yo creo que eso tiene que ver mucho si uno e incluso los degramas que hace Senakis nada o sea no son nada parecidos a la experiencia este auditiva ¿no? o sea así como tú tal vez ves la partitura no te imaginas la forma no puedes ni siquiera la puedes conceptualizar entonces pues tampoco incluso así gráficamente lo vas a hacer ¿no? claro claro sí nada o sea no llegas a ese punto tendrías que tener una impresora 3D de notas así algo parecido ese es un poco yo creo que eso es lo más cercano es que ya o sea es que sus partituras ya son 3D ese es un poco el punto ¿no? bueno ya ya los convencimos todos de que vamos a ir a meta hasta si es el sábado bueno el domingo si ustedes quieren vaya del domingo yo voy el sábado este Jorge gracias Paco hola maestra hola yo quiero empezar diciendo como o sea me impresiona como a lo largo del curso hemos visto como la idea de la música y la música misma han evolucionado y como eso se ha ido transformando y lo que hemos aprendido pero yo en general lo que observo mucho es como en este límite que hay o que yo siento que existe que es la intelectualidad y las palabras que es la única manera de defendernos de cierta manera en estos aspectos porque como yo he visto todo de lo que hemos hablado ha sido dirigido en cierta línea pero cuando se empezó a hablar de la música universal y lo más allá del humano es cuando creo que es muy importante recortar que somos seres humanos y que el ser humano no es blanco o negro o no es gris es un espectro y una gama de colores infinita que da vueltas se mueve y se está cambiando y quién sabe qué vaya a pasar después como que esto se me hace muy importante porque justo creo que es muy accesible y muy fácil las palabras que van construyendo ideas en la mente y cuando esas ideas no están representadas meramente como este no sé como como en la uni cuando sales de la carrera o como en crimen y castigo no sé que el vato está con una idea y que está súper fijo en eso y pasa algo y se da cuenta que no es así y que pues ya ni modo o sea que realmente la concepción del superhumano o de algo más allá de eso todavía no existe no se puede y eso es algo muy hermoso porque entonces deja de haber mucho peso en general ¿no? o sea siento que ese ha sido el problema ¿no? o sea la la pulcritud que el ser humano ha querido hacia las cosas que él ha creado como su espejo y que no va a poder llegar nunca jamás porque el ser humano es un es todo pues o sea puede ser falaz puede ser malévolo puede ser muy bueno puede ser generoso pero no es una sola cosa y nunca va a poder ser lo que vamos a poder imaginar porque no existe de ninguna manera es lo que es y es lo que hay ¿no? bueno o sea en palabras muy a la y se va pero creo que es muy importante porque justamente las barreras que nos interponen con con las palabras nos las compramos porque es la única manera en la que tenemos de poder retroalimentarnos y vernos en el otro y bla 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 ¿no? pero justo la idea principal por lo que yo siempre he recurrido a la música es porque no se necesita eso porque yo cuando estoy ahí sentado tocando y que no sé ya han pasado varios años y apenas estoy llegando a donde quería llegar el primer año o la primera semana pues es como muy grato no depender de las palabras y es muy importante para mí eso definitivamente como dejar de lado la lógica y dar por sentado que también con cualquier idea con cualquier concepto las palabras no van a ser suficientes y por eso existe el arte y por eso existe la música y por eso existen tantos medios de comunicación a través de los cuales expresarse ¿no? y nada o sea como que justamente eso yo creo que nos daría la apertura para lo que sea ¿no? para concebir la música de una manera extravagante y loca o pulcra o como la queramos ver ¿no? porque al fin de cuentas es una creación nuestra y nos podemos entender bajo eso si dejamos de ser también prejuiciosos y que queremos que sea así 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 no es de otra manera porque no me gusta y no lo entiendo ¿no? como que siento que es eso va mucho de la mano con el reconocerse sí gracias gracias Jorge Carla yo quería mencionar bueno primero que se me hace interesante como empezamos con los griegos y otra vez regresamos ahí y y y y y y quería leer algo que que me acordé que leí de Schelling que justo habla de de los filósofos y los artistas porque ahorita ustedes hablando me recordaron eso porque Schelling dice que tanto el filósofo como el artista realizan un culto o un servicio divino pero que el primero lo profesa de forma consciente en su interior como conocimiento mientras que el segundo lo hace exteriormente y sin saberlo o sea como una revelación ¿no? y no sé quería mencionarlo porque justo con con este trabajo me di cuenta de que sí porque justo este pues lo lo sabemos ¿no? como sin saberlo porque hay tantas cosas que que se tienen que entender y y ya no este igual con lo que no sé Senakis también era muy abierto ¿no? en eso él decía que que era muy importante estudiar y dedicarse a varias cosas ¿no? estar siempre con una mente abierta y ya voy a leer una cosita muy bien gracias Carla ahorita les comento algo ya vamos a cerrar con esto dice la música es una matriz de ideas de acciones energéticas obviamente de procesos mentales reflejos a su vez de la realidad física que nos ha creado y que nos lleva y de nuestro psiquismo claro y que nos lleva y de nuestro psiquismo claro y oscuro expresión de las visiones del universo de sus ondas de sus árboles de sus hombres al igual que las teorías fundamentales de la física teórica de la lógica abstracta del álgebra moderna la música es la armonía del mundo pero homomorfizada es decir es captar esa armonía pero hacerla ¿no? hacerla ¿no? en la música humana justo para hacerla audible por el dominio del pensamiento actual ¿no? y creo que justo es una lo que acaban de decir tiene como todo el sentido pero un poco lo que lo que voy a poner esto lo que decía Jorge y lo que decía Carla esto es muy importante porque o sea si el punto o sea yo yo realmente o sea como que me me he clavado justo bueno que siempre he estado en cosas de música pero en términos como de estudiar a los músicos y digo porque en conciertos pues he estado toda mi vida ¿no? pero o sea de estudiar a los músicos de estudiar como justo filosofía respecto a la música tiene que ver con eso que que dijeron los dos tiene que ver con que o sea yo sí me doy cuenta que que es lo que dijo Jorge ahorita o sea que los músicos llegan primero o sea que hay una cosa a la que llegan de una manera o sea inmediata ¿no? pero también me doy cuenta de eso de que o sea que es inmediato que está ahí en la música pero también me doy cuenta de esto que acaba de decir Carla con Schelling que Schelling lo dice desde la que es que si no lo reflexionamos eso es como si no estuviera o sea porque tampoco te das cuenta de qué es lo que está pasando o sea ahorita todo esto que dijiste Jorge lo estás diciendo porque ya tienes una formación o sea porque ya has reflexionado sobre eso pero hace te lo puedo decir hace cinco años no pensabas no te dabas cuenta de eso no te dabas cuenta de lo que tenías en las manos ¿no? este creo que eso es o sea porque otra vez porque tiene y tiene que ver otra vez con esto del logos y la pone que hablamos hoy no es que sea una cosa o la otra es que el pensamiento y la sensibilidad van juntos por eso la pregunta que puso aquí en el chat bueno el comentario que puso Andrés es no la creación es una manera claro ¿no? pero en la contemplación no está la creación claro también o sea es que el punto es que o sea la creación también puede desencadenarse ¿no? de eso ¿no? de un proceso de pensamiento o sea que es un proceso también de ¿no? a partir del cual uno piensa algo y generas ¿no? una sensación y viceversa de una sensación se genera un proceso de creación o sea pero no son cosas que estén separadas o sea realmente son cosas que se están nutriendo y que se están ¿no? alimentando y que hacen como ¿no? justo eso ¿no? que van ampliando la pues el arte o sea realmente estos estos últimos músicos que vimos creo que es la la cosa más o sea más claro no puede estar o sea es gente que está pensando lo que sea que está pensando el mundo que es lo que dijimos al principio que están pensando el mundo que están pensando la música que están pensando su tiempo que están ¿no? y que tienen toda una o sea si ustedes se ponen a leer o sea música en la arquitectura o sea es una genialidad o sea este señor no es que diga ay bueno sí ya quién sabe ¿no? o sea sabe perfectamente qué está haciendo o sea ¿sí? no es ahí se me ocurrió ¿no? o sea no o sea si hay toda una cosa de cómo está pensando el mundo a través de la música ¿no? y lo que quiere generar también con ciertas experiencias ¿no? porque se preocupa de todas estas cosas ¿no? entonces bueno bueno pues ya dice voy a leer una cosita de aquí voy a buscar la arquitectura dice hoy el creador de música es comparable al astrofísico que investiga el misterio de las galaxias pero el astrofísico no crea las galaxias que explora mientras que el músico es capaz de producir las suyas en el acto creador ¿se acuerdan? y decíamos ¿no? una de las clases ¿no? bueno y luego dice ¿no? la música hija del número y del sonido situada en el mismo nivel que las leyes fundamentales del espíritu humano y de la naturaleza es el medio privilegiado para expresar el universo en su abstracción en su abstracción pero no fundamental la ciencia moderna nos conduce a un conocimiento más original de la música a la que proyectas horizontes desconocidos multiplicando la imaginación del músico y es de una manera más bonita lo que acabo de decir ¿no? este pero pero bueno es en aquis ¿no? bueno ya voy a parar la grabación bueno ¿no? ay Gracias.